La industria de la animación en México ha crecido muchísimo gracias al talento y a la disciplina de animadores que privilegian la parte artística así como la técnica de esta industria, afirmó el mexicano Enrique Vázquez, manager de Atopo Network. El también productor participa en el mercado 3D Wire en Segovia, España, punto de referencia para la industria de la animación, videojuegos y new media a nivel nacional e internacional. Afortunadamente la industria de la animación en México ha crecido muchísimo, yo entré a estudiar cine hace 15 años y realmente era imposible pensar en que hubiera una industria de la animación y realmente poco a poco gracias muchísimo a talento y a disciplina de muchos ahorita animadores tanto independientes como estudios grandes, como Anima ahorita que es donde trabajo, que es la creadora del proyecto Atopo Network junto con Channel Frederator en Estados Unidos, y realmente se ha entendido cómo alimentarlo tanto como una actividad artística como una actividad industrial. Entonces tenemos gente muy capacitada que destaca en festivales con cortometrajes o con proyectos independientes con una propuesta artística bastante interesante y al mismo tiempo se empieza a desarrollar la industria de la animación de manera mucho más sólida. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada Notimex.